¿Cómo están amigos? Les saluda Irene Rojas, su gatita. Las buenas vidas para Perú y para el mundo. Agradezco a Dios por estar siempre nuevamente con ustedes. Un programa hecho con mucho cariño, Gata Show. Y al ritmo de la orquesta Candela, le damos la bienvenida. A propósito, ellos están realizando el mega fiestón el sábado 6 de septiembre en el complejo turístico El Guaralino con Marisol La Magia de Norte. Además, va a estar animado nada menos que con la Cati García. Uy, uy, uy. Se encontrará con Kiko Lucho Cuellar. ¿Qué pasará? Pero bueno, agradezco a todos mis fieles seguidores, como siempre, a mi gente linda de Alfa TV Cable Perú, a Vez Cable, a Cablevisión, a Unitel Perú, señal abierta de Huancayo. Y, por supuesto, a todos los amigos latinos de los Estados Unidos. Y muy pronto, Poteveo Norte, señor del país. Agradecer a Juliano Salón Spa, que siempre me engrille en el maquillaje y peinado, que ellos están ubicados en Chiron Tomás Guido 264 Lince. A Creaciones Fernanda, que hoy tú luciendo un sexy vestido. Moda Tej, el mejor calzado del Perú. A mis joyas, joyería Angis, que hoy ha hecho un diseño muy bonito. Gracias, Angis. Tú siempre te luces con los diseños personalizados. Ahí está. Gracias por el plano de detalle, Samu. Y, por supuesto, agradecer a Ozono Salud Perú, que son purificadores de agua con ozono. Empezando el programa, les comento que con todos los honores se inauguró la 18ª edición del Festival de Cine de Lima, con reconocidos actores, actrices, directores. Y, por supuesto, en magno evento, homenajeó al reconocido, a nuestro recordado, Aristóteles Pichos. Y, por supuesto, estuvo el actor Chuck Spencer, recordado por interpretar al líder de los lobos, Sam Uley, en Crespúsculo. ¡Gracias! 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 y sobre todo peruanas, ¿no? FNN, la cosa. Yo voy a ir a ver todas, todas las peruanas sobre todo. ¿Tu propuesta es para actuar en el cine? ¿Qué tienes por ahí? Sí, tengo un proyecto con Pacha Lombardi. Justo somos en plenos ensayos en la película Troika. Sí, empiezo a grabar a fines de septiembre. Acabo, he acabado también de grabar una película que se llama Pueblo Viejo, que es el primer western peruano. Ah, ¿de quién es? ¿Quién es el productor? De Baker Vances, el productor. Por ahí también. Mi sueño siempre fue hacer cine y gracias a Dios estoy cumpliéndolo, ¿no? Después estamos escribiendo con Fran, con algún proyecto, para poder formar el cuaderno. Y bueno, se están ahí, después desapareció. Teatro, no, ya estoy en teatro este año, ya preferí. Ya te voy a dedicarme a... ¿Dedicar al cine nomás con Fran? Sí, pues a sacar adelante, pues a sacar de bonito. A su marea, hay bastante mercado para las cintas nacionales. Sí, pues hay un poco más de mercado para un tipo de cine más... de público, ¿no? O sea, lo que ya queda mostrado fue que el público tiene ganas de ver un cine también distinto. Y el cine personal está perfectamente bien, está uno que no traza el paso. Mirando por acá, por favor. Gata Show, presente siempre en los grandes eventos. Y seguimos hablando de buen cine. El cine nacional se renueva, señores. Con la llegada de Demonio de los Andes. Uy, qué terrífico. Una cinta basada en la leyenda de Jarhasha, con Alessandra de Negri, Rodrigo Biaglio, Titi Plaza. Y por supuesto, nuestra engreída Mayela Yovia. Veamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Próximamente ya prontito se estrena El Demonio de los Andes. Este 28 de agosto... No falta nada, ya no falta nada. Nerviosos un poquito, de hecho, como cada premier, cada estreno, pero contentos. Contentos de la acertación que estamos teniendo como elenco, como producción, ¿no? Y la oportunidad que nos ha dado, bueno, en mi caso, sobre todo, porque ellos ya son experimentados en el cine, ¿eh? En mi caso... Un poquito, un poquito, yo me parezco ya... En mi caso es más... Y lo más lindo... Más reciente. Y lo más lindo es que es un... Es como se llama eso. Es un tema muy nuestro, ¿no? Muy de la sierra, muy de nuestro Perú, sobre el demonio, Jarhacha. Siempre se han contado mitos, historias, y eso es basado en esas historias, son mitos. Entonces, ya, yo soy la mamá de Titi Plaza. No apareces, ¿no? Veinte años atrás. Me va recordando... En toda la historia de la Titi, pues, va teniendo flashback y yo voy apareciendo y va recordándose niñez y sufre. Y yo sufro mucho porque, pues, en el momento de que ella es niña, pues, sucede un montón de asesinatos y trato siempre de proteger a mi niña y a dos niñas más que están a mi cargo, que son mis sobrinitas. Y trato de protegerlas y que no se enteren que existe un monstruo de esa magnitud, de que asesinen y todo eso. Siempre estoy en... Siempre va a recortar eso Titi, ¿no? De Samanta. Bueno, este es mío, se llama Daniel. Y bueno, soy el amigo de Alexandra, que hace Carmela D'Amayo. O sea, soy un amigo pero soy su ex. Estoy como que estoy un poquito obsesionado... No, obsesionado con él, ¿no? A pesar que yo tengo... Estoy con una chica, que lo hace Alexandra De Neri, que es el personaje de Claudia, en la oficina donde trabajamos juntos. Pero yo estoy obsesionado por el personaje de Carmela, que se llama Alexandra. La vida real no me da. Una época, una época. Y yo... No tuve que actuar. Y ahí me entero que ella se ve mucho. Y yo la persigo, un poco como metiche. Y yo me topo con... Con todo lo que se ve. 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 Yo tuve que grabar entre tarde y madrugada. Eh... Y sí, un poco de... De friazo. Y un poco de miedito, porque me hacían correr varios tramos. Y yo me ponía casi como tres cuadras atrás. Y no había nada. Estaba sola. Y todo oscuro. En medio de la... De la nada. Pero se sentía una energía pesada. No sé qué te pasó. Sí. Había mucha neblina y todo eso. Y cuando yo decía, ya, por favor, el cielo. Y tenía que correr. Pero sí, ha sido... Es una experiencia alucinante. Muy gratificante. Estuvimos antes nosotros. Eh... Porque éramos otras escenas como las de Mayela. Y... Fuimos a un pueblo llamado San Rafael. Y la vibra era... O sea, la gente muy buena y todo. Pero la... Era... Era muy denso todo. O sea, sentíamos que Jajacho nos estaba mirando. O sea, era... Era... Incluso pasó algunas cosas en el rodaje. Se apagaban las luces de la nada. Eso no es broma. Sí. Este... La cámara también fallaba. A pesar de que habíamos probado minutos antes. No tenía por qué. Claro. En las fotos también había... Entonces... Inviten a la gente de Gata Show a que no se pierda el estreno de... El demonio de los Andes. Para todos los que miran Gata Show, este 28... De agosto. En todos los sitios. En todos los sitios. El demonio de los Andes. Nos esperamos. Nos esperamos. No se las pierdan. Todo el Perú. Gracias a ti, tía Rodrigo y a Mayela por el saludito. Y a ustedes, a los tres, un apapacho y un beso felino. Y ya saben, este 28... Vamos todos a apoyar el buen cine, señor. Producción nacional. En todas las carteleas. Y bueno, seguimos siendo cinefiles. Ahora... ¿Usted quiere divertirse? ¿Quiere reírse? Vayan a ver esta película. Es una comedia muy divertida. Con Cámero Díaz. La película se titula Nuestro video prohibido. Se trata de una pareja que se ven envueltos en una serie de problemas a raíz de que suben un video íntimo, ¿no? Ahí tenemos el río. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. No. 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 ¿Qué es lo que yo realmente le like? Yeah. Hello, and welcome to an evening with Annie and Jay. Hello, and welcome to an evening with Annie and Jay. Honey, did I just hear? Is that us? Shhh. You know the cloud? Fuck! So instead of erasing the video like you said that you would, our sexta ended up syncing to all the iPads we gave out as gifts. Technically, yes. My mom. Robbie. My boss. And the mailman. The mailman. It was Christmas. We are going to get back every one of those iPads right now. I was using that. It went up. It went up to the cloud. And you can't get it down from the cloud? Nobody understands the cloud. It's a fucking mystery. Who wants to have some fun? Hello. Who has sex for three hours? That's the length of the movie Lincoln. You did the full Lincoln. I'm going to distract my boss. You're going to search his house for the fucking iPads. You've got to be kidding me. No, no, deal. Siri, how do you perform CPR on a dog? I get mauled by an attack dog. Get my face! Get my face! Meanwhile, you're doing blow with your boss. I was distracting him. You were distracting him with cocaine? What is this fucking scar face? Yo soy yo quien te llora, que soy yo quien te amela. Yo estamos aquí amigos y quiero agradecer a la clínica dental Campo, especialmente a mi odontólogo, a quien yo lo quiero muchísimo, Roger Calla. Te mando un besito. Nuestra Mónica Cabrejo será la maestra de ceremonia de un gran concierto sinfónico Vaya, que ofrecerán Camilo Sesto y Juan Gabriel Ah, claro, eso es gracias a las imitaciones de Ronald Hidalgo, Juan Gabriel de Yo Soy Y Marcelo Jiménez, Camilo Sesto de Chile El primero de octubre en el Teatro Prehuano japonés Y tenemos las imágenes Gracias a los ahora que nos tienen preparado para ese concierto romántico sinfónico Bueno, hemos preparado para... vamos a viajar a tres ciudades Vamos a estar aquí en Lima el primero de octubre, el 27 de... 26 de septiembre en Tangna, 27 en Arequipa Bueno, y va a ser con músicos en vivo, músicos de la sinfónica, orquesta Marcelo, bienvenido Muy contento de estar acá en Lima, ya segunda vez en Perú, he estado muchas veces más en la zona del sur Y claro, y como dice Ronald, invitar a toda la gente que no se puede perder este gran show que estamos preparando Porque es algo inédito, cuando se ha visto Juan Gabriel y Camilo Sesto juntos, aparte de las imitaciones son de un alto... ¿Cómo? ¿Cuánto cambió tu vida a partir de ganar? Ah, tuvo un vuelco, pero así, al 100% Yo antes trabajaba en una empresa, haciendo trámites, como junior Y de repente cuando me presento el programa y termino ganando la primera temporada Porque me llamaron tantas veces para trabajar en esto Me llamaban de todos lados que tuve que renunciar Y desde ahí me di cuenta que me salía de trabajo Porque yo dije, no sé cuánto va a durar esto Entonces como que tenía miedo de renunciar a mi empleo Pero fue tanto el trabajo que tuve que llegarme a esto Lo invito a toda la gente del Gata Show No se pueden perder este gran concierto Camilo Sesto y Juan Gabriel juntos En un gran show en directo Con músicos en vivo, no se lo pueden perder Mi nombre es Camilo Sesto Bueno, para toda la linda gente del Gata Show Entonces, un saludo a Ronald Hidalgo Juan Gabriel de Perú No se olviden este primero de octubre en el Teatro Perano Japón Hoy soy Juan Gabriel El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Cuánta es la experiencia de la feria de libros? Bien, buena, buena Esta feria ha estado bien concurrida Ha habido muchos personajes de la parándula haciendo libros Creo que hay mercado para todo ¿Qué vamos a hacer? No soy la más vendida, voy a ser la más piratería ¿Qué puedo hacer? Digo, ¿cómo es posible? Pero estoy pensando seriamente En tomar una estrategia más fuerte Una estrategia mediática más fuerte Para combatir la piratería Así que probablemente sea una sorpresa Y quizás haya un camino para los otros escritores O las otras personas que hacen libros Para que la piratería no siga ganando dinero Costas de trabajo suyo Y van a perder ese primero de octubre En el teatro peruano japonés Con músicos de la sinfónica Está espectacular 26 de septiembre en Tacna 27 en Arequipa Creo que es un espectáculo que tienen que ir Porque primero que son chicos muy talentosos Está Juan Gabriel que es peruano Que todos lo conocen y lo quieren escuchar Y se van a lucir con un repertorio Ya no A propósito, Mónica Cabrejo mostró su gran enojo Porque su libro, ellas, es el más pirateado En comparación de Gisela Barcasi y de Beto Ortiz ¿Cuándo no los piratas, no? Un jalón de orejas, señores Y un arañazo de gata Mala, ¿eh? Pero bueno, cambiemos de información La siempre bella Lali Goizueta Estuvo presente en la inauguración De la nueva tienda de Lebel Justo en el Yoke Plaza La actriz, a propósito, no dudó Estar emocionadísima Porque se acerca Mi amor, Guachimán 3 Aquí tenemos sus declaraciones Su boca que me espante Para los gustados hombres de la primera noche Les invito a aprovechar este espacio Para que puedan probar el día de hoy Esta nueva Lebel Y de esta mañana Puedan ser el caso de los gustados del sector Así que esta noche Cambie su tratamiento Y cambiará su vida Muchas gracias Este Guachimán En general De verdad De corazón Les tengo que decir que Para mí significa muchísimo Primero porque después de Más de dos años Que estuve detrás de cámara Volví a la actuación con el Guachimán Entonces se imaginan Que Michelle haya confiado en mí Y después decía Porque la televisión No es de estar ahí Entonces para mí Fue una gran oportunidad La vi como una oportunidad Que creo que Como la producción La aprovechó bien Como una historia Donde la gente se identificó muchísimo Con personajes como El Diego Salvador Catalina Muy carismáticos Muy queridos O sea Son cosas que le pasan a Lisma O sea Esta mujer Yo la veo como una sobreviviente De la vida Es una mujer Que se agarra donde puede Para salir Sistiendo Entonces De hecho Si ves Guachimán 1 A cómo está ahora Guachimán 3 Hay un cambio notable En los personajes En la historia Y ahora bueno Está Bastante buena La trama Yo creo que la gente Se va enganchada Porque tiene un montón De cosas por resolver Entonces Va a ser un gran final Un gran final Y de verdad Que más cuando Cuando el disco Ya tenemos dos años de casa Dos años de estar juntos Ocho de casa Nueve 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 años de casado Yo tengo tanto tiempo Pero que siempre hay que Revivar la llama del amor Porque con el trabajo Cuando uno es mamá Todo eso a veces Es complicado Pero hay que tratar De hacerle Tienes muchos amigos En canta show Los invito A que vengan Estamos en el Joque Plaza Está buena La chica La chica La chica La chica La chica Su maquillaje Lindo Su perfume Todo eso lo van a encontrar Aquí De verdad Los recomiendo De corazón Que está A vos Que linda tienda De leve Que acabo de inaugurar En el Joque Plaza Y gracias Por el lindo detalle De Nocturcero A propósito La Ligo Sueta Hay que felicitarla Porque tiene un matrimonio Bastante sólido Con Mariano Sabato Y descartó Por completo De convertirse nuevamente En mamá Muy bien Muy bien Me parece excelente Y es siempre Para mí Y para los amigos De la prensa Va a ser considerada Aún Las piernas Más lindas Del país Tiene sus encantos Y cambiando de nota Vámonos Con Sonic Sonic Perú Presentó Su línea 1 nueva Y amplia línea De productos De audio De alta resolución Señores En dicho evento Se hicieron presentes Toda la farándula ¿Quieren verla? Veamos Pero para los que somos Realmente amantes De la música Queremos un equilibrio Entre lo que es La practicidad Que te brinda La conversión Con el MP3 Pero con alta calidad De audio Es por eso Que Sony Se contó Hace presentar La nueva tecnología De audio En alta resolución I-RES Con esta tecnología De audio Podremos sentir la música Como el artista Realmente la que Ahí vamos Que te brinda Que te brinda De audio Y el que te brinda Que te brinda Yo vine acompañada de mi amiga Claudia y Sandra Ventura, justo con Sandra somos la oportunidad de grabar una nueva película, Poseídas, ya lo van a ver muy pronto, con Natalia Salas, Luis Vaca y Daniela Zarpatti. ¿Qué papá era tu país? Soy una Poseída. ¿Ah, sí? ¿Ya lo van a ver? ¿Es un terror? Sí, es un terror. Es el nuevo proyecto que tiene Sandra Ventura y Adolfo y todos los tienen, ¿no? ¿Qué otro proyecto es así? Ahorita, bueno, estoy enseñando una obra en la católica que la dirige cortamente y gracias a Dios estoy participando en la misma obra con Pietro Sumire, que es el protagonista. Ya van a ver la historia, es basado en una novela de Dostoyevsky y ambos, pero tenemos un romance en la obra. Se dejaron ver por fin, pero sin embargo como que no quería demostrarse, digamos, una relación de pareja. Me refiero a Franco Cabrera y en el pozo de la hija de Giserva al cárcel. Cuando lo vieron los flash de los hombres de prensa como que se fumaron o se escondieron, no sé la palabra apropiada. Pero de que son pareja, son pareja. Bueno, nosotros nos vamos a una brillísima pausa. Ya regresamos. Muy bien amigos, quiero agradecer a Legna Salón Spa, que siempre me mantiene regia, me hace unos relajos increíbles, hidratación en la piel y en el cabello. Así que les saludo a Jackie y a Legna. Ellos están ubicados en Arnaldo Márquez, 1714, Jesús María. Y esto es para ti Samu, para Kike también, para los meninos. Les tengo un video muy sexy. Ajá, nada menos que de Vanessa y las tremendas de la cumbia. Se titula, cambio y fuera. Adelante. Quiero sentir que puedo... Vanessa y las tremendas. Cada vez estás más lejos de lo que soñaba, y que ya no queda nada de lo que yo amaba. Pero sé que no hay remedio y no vas a cambiar, no lo harás. Francamente ya estoy llena de arrepentimientos, porque has hecho lo que quieras con mis sentimientos. Me cansé de tus caprichos y tu falsedad. Ves allá. Nunca es tarde para un cambio y por salud mental. Tiraré por la ventana lo que me hace mal. Y en mi lista negra tú estás en primer lugar. No se trata de una broma, ni es que mi cerebro falle. Simplemente hoy te quiero de patitas en la calle. Así que cambio y fuera, fuera de aquí. No necesito de ti y ya soy harta de tus vanidades. Al fin los ojos abrí y me da gusto decir que te quedaste fuera de mis planes. Cambio y fuera, fuera, fuera de aquí. Quiero volver a existir, darle a mi cuerpo nuevas emociones. Derrucharé mi pasión, pero con un nuevo amor. Y a ti te doy eternas vacaciones. Cambio y fuera de aquí. Sé que no hay remedio y no vas a cambiar. Así que cambio y fuera, fuera de aquí. Cada vez estás más lejos de lo que soñaba. Y ya no queda nada de lo que yo me haga. Pero sé que no hay remedio y no vas a cambiar. No lo harás. Francamente ya estoy llena de arrepentimientos. Porque has hecho lo que quieras con los sentimientos. Me cansé de tus caprichos y tu falsedad. Hasta ya. Nunca es tarde para un cambio y por salud mental. Tiraré por la ventana lo que me hace mal. Y en mi lista negra tú estás en primer lugar. No se trata de una broma, ni es que mi cerebro falle. Simplemente hoy te quiero de patitas en la calle. Así que cambio y fuera, fuera de aquí. No necesito de ti. Y ya estoy harta de tus vanidades. Al fin mis ojos abrí. Y me da gusto decir. Que te quedaste fuera de mis planes. Cambio y fuera, fuera, fuera de aquí. Quiero volver a existir. Darte en mi cuerpo nuevas emociones. Te lucharé mi pasión, pero con un nuevo amor. Y a ti te doy eternas vacaciones. Cambio y fuera de aquí. Valdeza y las tremendas continuos quiñones. Cabe resaltar que este trabajo se realizó en el Hotel Bolívar. Por la infraestructura, la antigüedad. Se le ve bien el video, bien realizado. Lo felicito. Y además la música está bastante pegajosa. Y bueno, les comento que el venino Kike Vergara estuvo presente. Nuestro queridísimo Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, estuvo en la Fiscalía para aclarar lo sucedido. ¿Se acuerdan ustedes con el Policía Nacional de Perú, Juan Carlos Sotil Toledo, quien lo acusa de coasión, secuestro y extorsión? Aquí tenemos sus declaraciones. La Policía Nacional de Perú, Juan Carlos Sotil Toledo, dos veces ya lo están archivando el caso, teniendo yo todas las propiedades de que me ha agredido, que me ha volado los dientes, que me ha pegado con una manopla con 40 puñetes en la cabeza, me ha querido matar. Y sin embargo, sin embargo, la 58 Fiscalía está dando como terminadas estas acciones, dando como archivado el caso a favor del coronel. ¿Cómo va a ser posible esto? Yo teniendo una agresión de 15, cuando yo decía voy a hablar con el fiscal de la Nación porque todo esto es una patraña contra mi persona, es una calumnia total. Entonces, el abogado anterior me decía, no, ¿cómo te vas a, cómo vas a reclamar al fiscal de la Nación? ¿Te van a meter preso? Voy a pedir garantías a la prefectura. No, que no hagas eso, es como un saludo de la bandera. Voy a ir también donde el milicio interior, tampoco no vaya, me decía, o sea, tome. Al revés, prácticamente ahora sí estoy con buenos, prácticamente buenos abogados que son paisanos míos que ellos prácticamente no solamente se van por el dinero, sino ven que... No hable acá el abogado que tiene que hablar una cosa más. Ya, hoy día... Tengo dos abogados, por favor. Hoy día exclusivamente que estamos en esto y es algo improcedente el que esté pasando tanto tiempo y a mí no me dejan trabajar, no me dejan hacer mis acciones nuevas, he perdido muchos contratos con empresas grandes, con un banco, con una empresa más, aparte también muchos contratos he perdido. Yo creo que todo esto se tiene que investigar, el ministro del interior está haciendo muy buenas cosas y también dentro de sus cosas, por favor, quiero que investiguen a este mal policía, porque primero es una calumnia de la señorita que... Mis seguidores, Tongo, de todas maneras se va al Congreso, ¿para qué? Para defender ante esos malos policías que agreden, meten balas y al final te meten presos, ¿ah? Para defender también a los jubilados, a la de la tercera edad, a los niños que deambulan por la calle, por la que se olvidan. En cambio, Tongo no se puede olvidar porque Tongo es del pueblo, Tongo ha crecido en los cerros y prácticamente ha los dos zapatos, ha hecho de todo. Ahora, la marca, el número todavía no sé, pero si son, la marca, el número es más de 100, porque 100 más de... Tongo, 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 Tongo Tongo, Tongo, Tongo T ссыл usó un montón de messyos de las 7... No lo permitió que tomamos el وس reales de la Alliedraρά. Tongo que,ue, Tongo. Tongo, Tongo. Tongo, Tongo, Tongo. Tongo, 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 Tongo. Tongo, Tongo… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un beso felino. Y ya nos regresamos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.